bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más acá en el youtuber salvadoreño estamos en un lugar fronterizo con guatemala que está aquí miren a mis espaldas está en guatemala pero si usted nunca ha venido por este lugar pues quiero comentarles vamos a mostrarles algo que es bien peculiar así que si usted no ha comido aquí hay algo que venden chicharrón chicharrón de gallina de cerdo yo pensé que es chicharrón de gallina miren ahí está la focosita miren y acepta que exhalen ustedes si aceptamos que sale a 20 que está en la canción y habla como chapina usted y los patanos 100% salvadoreño y miren y acepta colones sí colones colones no porque ya no como no quien dice que no hay pero él ya ha conquistado algún chapín por aquí con la gallina no la ha conquistado y miren cerveza gallo tiene por acá allí así que si usted sin necesidad de salir del país puede probar su cerveza gallo de chapinlandia guatemalteco o guatemala ustedes de guatemala no yo soy salvadoreña pero ya después de 100% también guatemala o sea si 100% llegamos a la frontera a donde a donde puedo ir a guatemala usted que ya fue usted puede ir a valledorado a safari chapín puede ir a muchos lugares que guatemala tiene antiguas la cueva de andamirá la cueva de andamirá que está cerca guatemala tiene mucho belleza muchos paisajes el lago de atitlán y el de amatitlán y el salvador no tenemos nada uy no 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 momento con el salvador me está preguntando de guatemala ahora de mi bello país lo primero que tiene el salvador lo más bello es nuestro presidente que miren acuérdense que vendemos en la frontera y miren y nosotros vendemos con los guatemaltecos así que somos salvadoreñas pero amamos guatemala porque los guatemaltecos no están de comer a ellos les encantan las quesadillas nosotros somos como la India María ni de aquí ni de allá somos salvadoreñas y guatemaltecas salvadoreñas de nacimiento y guatemaltecas de trabajo ya ven ya vio mi amor pero me encantó mira que la estrategia de buenas buenas comerciantes mira estamos aquí entrevistando y traen acá el cofe quesadilla y a cómo venden la quesadilla a quién a 20 quesadillas o 2 por 5 dólares a los guapos y colochos oh ya te tiro el ojo pero colochos lástima que no estoy guapo y cómo es eso el colochos de rompealmuedas así como su pelo oh pues sí michi michi hace más se va las masitas periquitonas vaya mira pero yo siento más barato el que sale y compremos el que también les tenemos cupuzas también las cupuzas las cupuzas salvadoreñas la de queso especial o queso color rojo con chicharrón le cuesta un dólar o ocho que sale que es especial nicaragüense el salvador mi amor me extraña usted sabe pues es que ya voy a dejar tan rápido mire mi amor a usted le gusta que lo engañen verdad verdad me gusta que lo engañen pero conteste conteste no no me gusta que me engañen pero yo le pregunté a usted a él le gusta que le mientan que le digan que esto es rico que lo otro de las horas del amor oiga que pasó mire agaché la cabeza agaché la cabeza de eso rompe almohada ah vaya y por qué rompe almohada porque mis señores esto va a salir en youtube aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos en la frontera las chinamas aquí lo que es en el galerón donde se vende gallina asada que ustedes comúnmente le llamaban antes por lo que venían era la papelada la papelada la papelada se le decía la papelada por qué por qué porque eso me permita me permita reporte lo que estoy haciendo yo reporte lo estoy haciendo yo la cinta de reportaje aquí están esos jóvenes que nos vinieron a entrevistar a nosotros pero nosotros somos las entrevistadoras ahora mire aquí esta señora que se llama reinita ella vende una gallina tan rica y la señora ya que vaya vende la yuca ella le vende la yuca le vamos a mostrar su gallina le vamos a mostrar su gallina que esta es una gallina rica es que pasó dice me quito la cámara lo tenemos chicharrones pueden venir tipo 10 de la noche todavía está esa señora aquí a las 6 de la tarde ya la encuentran con gallina rica calientita para su mayor información busquen a la mía reinita la de la gallina rica aquí están estas señoritas venden pupusa ahora no hay pero si hay pupusa entonces aquí estamos entrevistando para ustedes sus servidoras para Celis Santiago la vendedora de quesadillas más ricas de Santa Ana la Cuscatlán por favor búscalos que aquí estamos presentes verdad aquí estamos aquí está el colocho guapo quería estar ahí conmigo pero no culo el colocho así aquí 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 estamos nosotros verdad desde que aquí estamos pendientes para lo que ustedes gusten pupusa rica gallina quesadillas y por cierto les tenemos chicharrones de costilla sabrosísimos para la próxima los esperamos aquí bienvenido al galerón de las vendedoras de las chinamas vaya este va a ser el chito vaya el galerón venga para acá miren Sofía vení usted se llama Sofía yo soy Araceli Araceli y Sofía con quien nos quedamos muchachos comenten si con Sofía o con Araceli mejor con Araceli como se llama usted Araceli comenten solo tenemos quien es la número uno y quien es la número dos no aquí solo tenemos salario para una el presupuesto está para dos cuál con cuál nos quedamos con Araceli o con Sofía comenten si no con Araceli en las chinamas y con Sofía más allá gracias me gustó fíjese me gustó ella es la suscriptora que nos ha traído aquí que hemos venido a probar aquí miren mira y esa es la mascota de allá de nosotros ¿cómo se llama la mascota? ella es la famosísima Sofía ¿sofía? ¡sofía! vení para acá mira que nos traemos en perigo ¡sofía! 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 acá es con nuestra amiga Sofía se llama mira igual que vos ¡sofía! 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 de día a día se gana la vida ¡sofía! 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 vendiendo gallinas chicharrones tortillas ese es lo más bello de aquí de Huachapán que la gente es muy trabajadora emprendedora y siempre cumple su sueldo sí miren y por aquí están las gallinas que nos decían aquí están ¿no? ¿qué pasó? vamos a comprar si no vamos a comprar compremos compremos ¿qué le damos? piernita, pechuga, ala rabadilla con yemas chicharrones yo nunca lo había escuchado así ¿qué le damos? ¿se dio a a dos cincuenta la persona ¿y entera? entera vale catorce ¡ah! pues sí ¿qué quiere? ¿qué le arreglamos? yo pechuga a mí regalamos pechuga ¿cara pechuga? aquí tenemos a nuestra amiga pero nos decían también que había chicharrones ¿verdad? sí aquí hay chicharrones chicharrones perpilitas salcitas gallitas frescas recién hechitas eso es lo mejor que vas a encontrar ¿tres tortillas está bien amor? no, con una una tortilla ¿tres tortillas? una gallina entera ah, baja pues la gallina entera va entera mire ¿qué más? ¿por qué más pechuga? ¿qué más pelona la que me está ¿qué más? ¿qué más? usted la quiere entera mira la pechuga pelona que me está como que es mío ¿a no? ¿que no llora? ¡ay! 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 esa es la de nuestra niña Claudia no, pero yo les dije que me grabaran pero comiéndome esta va, dele pues lo rico en la vida es, mira, esa no está tan gordita ¡ay! 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 ahí está el muñeco de tortillabá aquí está la tortilla le voy a poner el plato a esta es la tiqui la tiqui ¿la qué? las tiquis ¿la qué? tiquis ¿qué es eso? y allá hay chilito para que le pongan mal a la gallina ¿y dónde está el chilito? ahí está el chilito en la mesa reciclado ¡ay! no hombre, aquí ya valió madres la dieta ¡ay! a vos probarlas o la tiqui espera te más vea hacerme un tiqui 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 tiki si, yo cada vez el RORRO saluda al RORRO le voy a regalar porque yo soy bien feo ¡ay! te lo vas a comer te lo vas a comer la prueba de esa venga para acá hombre si te sacaba por eso qué parte del pollo le gusta usted de la gallina a mí me gusta la pechuga así está y bueno si estás licenciada para mientras ahí sí y qué más que más mira la verdad que nos hemos divertido aquí ya vimos cuánto apuesta la gallina entera dice 14 14 15 hay que mordió el chucho denuncie los tres doritos de la atención aquí mira y algún número de teléfono para encargos algún número de teléfono 76 28 59 79 y el horario de atención cuantos todos los días de 2 de la tarde a 10 de la noche a 10 de la noche y no tiene esposo de lunes a viernes no tiene esposo no estoy soltera por eso es que llega hasta las 10 de la noche ya está para mí es para mí es algo que le gusta a jason chuchu cuyo los huevos ah bueno traía huevitos traía pero ya se lo he hecho ayer ahí está le encantan los huevitos así que nuestra amiga claudia ha venido desde los ángeles y si usted quiere estar disfrutando del ambiente en la frontera se puede quedar en el b&b y a qué número pueden reservar ay dios a cual está ocupado bueno lo vamos a dejar acá en la descripción del vídeo así que ya saben amigos un ambiente no hablo de sólo come miren aquí está el rimero de tortillas y bueno y miren aquí están aquellos la pandilla luminosa miren aquí está ya así que amigos hoy sí andamos con la manada salud a la manada los seguidores los fines estos son fieles seguidores mientras eso es cierto así que si usted quiere gallina asada o si quiere lo que es la quesadilla ya sacadas ya saben las pueden encontrar acá y qué tal cómo te has sentido vos en este ambiente acusado porque esta señora tiene buen ambiente aquí me llega porque generalmente ya cuando va bajando el día algunas emprendedoras están así mira espurrada pero aquí el feeling y 10 de 10 venir a probar cualquier producto de los que venden ellas pupusas quesadillas gallinas durante todo durante todo el día venden gallinas pupusas de quesadilla y también por ahí andan los que hacen el cambio de que sale a dólares a dólares y viceversa si cabalito así que bueno qué pasó si agárrala de la agarra agarra ahí estamos así que amigos todo esto se está resumiendo en un solo vídeo y qué tal sofía emocionada y habla más que la perica por favor así que ahí estamos mis amigos y vamos a seguir acá disfrutando en el youtuber o salvador y creo que la gallina se volvió a un a una mejor vida vamos a tener que pedir otra no yo tengo ganas de probar pero los chicharrones miramos chicharrones miramos chicharrones y hoy quiere probar chicharrones el que no llora y la porción de chicharrones con tortillas que cuesta 250 y una más barata y la porción completa y la porción y dos porciones dos porciones y la gallina no mamá ahí está lo que va a querer gallina o gallina me gusta el chicharrón y tiene una foto foggy otro y ahí está vamos a ver porque yo nunca había probado un chicharrones así con salsa de pupo primera vez tabellنا ¿Saben bien? Están buenos. Qué buenos estamos. ¿Ah, de veras? Tómalo, claro. ¿Tienes? Wow, y mira qué... Es como se llama. Blandito está el flight. Ay, Dios mío. Play, play, play. ¿Algo rico? La salsita tiene un picante rico. Sí, picoso. ¿Songuenga? ¡Rico! No tengo chicharrones, voy a pedir. No, ya no. ¿Quieres chicharrones, amor? ¿Cómo le dijo? ¿Quieres chicharrones, amor? ¿No pongo el tí? ¿Una docena, Dios? Sí, sí, sí. ¿Cuánto cuesta ese combo normalmente? $2.50. ¿$2.50? ¿Quieres ni mucho y tal es parte? No. ¿Sí? No, eso es mi mamá de puta. ¿Ya hice mi voz? Bueno, ya... ¿Quieres chicharrones? Ya no, ya no. No, ella me llega porque ya está activo ha venido. Quieren chicharrones, quieren... Es que ya probé los chicharrones, está bueno. Pero... ¡Cállate, Sofía! No, está empezando a hablar todavía. ¿A cuál? ¡Ah, la perica! ¡Ah, la perica! ¡Pica! 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 Mira, de esa bolsita, yo estaba vigiando ahí. ¿Qué traen con huevo? Con huevo incluido. Y deje las yemitas. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ese combo, ¿qué cuesta? Otro pedazo que lleve... Dos cincuenta. Que lleve... Chuchu Cuyo. Esta es la del chuchu. Ah, pues no. Ah, pues ese, aparte, me lo porque es para la doña. Es para llevarlo. Así que... Que lo va a poner en la vitrina, otra vez. ¿Ah? Que lo va a poner en la vitrina, dice. ¡Ah, en vitrina! Así que, ahí, déjelo. Ah, miren. Sin nada, salchita. Entonces... Con el resto que lleve, está bien. Claro, está bien la cuenta. ¿Va llevando la cuenta, va? Sí. Va. Así que, aquí andamos, amigos, de Pate Chucho, hasta el lado fronterizo de la frontera, la Chinama. Si te gustó este video, ya sabes, ahí está pendiente, desde Huachapán hasta Laudión. Andamos recorriendo todo El Salvador, de rincón en rincón. Así que, nos guachamos a una próxima pataventura. Mira, veníamos por la gallina, pero al final, nos ganó más los chicharrones. Así que, nuestra amiga y Claudia, ya está comiendo su gallina, pero nosotros, nos ha ganado más, el chicharrones. En sabor de los chicharrones. Ahí depende del gusto de cada quien, ¿verdad? Pero nosotros, esto, se lo recomendamos. Y, con esto, nos vamos despidiendo. Y un próximo. Mira, mira, mira. Esperate, espera, ¿qué? Mira, 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 solo por tu canal. El youtubero salvadoreño. Soy youtubero salvadoreño. Amo mi país, El Salvador. Soy youtubero salvadoreño. Siempre voy a dar lo mejor.